Bogotá lanzó una alerta a la alcaldía de la ciudad por la demora en la respuesta que se le da a las solicitudes hechas por los ciudadanos. 15 de las 51 entidades del distrito no han respetado los tiempos máximos de respuesta a las peticiones de los ciudadanos. Las secretarías de gobierno, ambiente, salud y movilidad son las que más han incumplido los requerimientos de los bogotanos. En las localidades de Suba, Usaquén, Engativá y Kennedy es donde los ciudadanos hacen más solicitudes. Veamos más información porque justamente la Secretaría de Movilidad es la que más requerimientos ha recibido. En lo corrido del año, 42 mil 886 ciudadanos han presentado algún recurso en contra del sector de movilidad. Atención y servicio al ciudadano, embargos y cursos para infractores son las principales quejas de los bogotanos en contra de este sector. Felipe, tenemos invitado. Sí, Andrea, es Jaime Torres Melo, veedor distrital de Bogotá. Doctor Jaime, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de contarle a la ciudadanía en qué vamos en el seguimiento a las quejas de los bogotanos. Claro que sí. Doctor Jaime, ¿qué ocurre si no se da respuesta a las quejas y los reclamos de los ciudadanos? Es muy importante que todos sepamos que podemos participar dentro de la gestión pública contándole a la administración la calidad de los servicios que recibimos. Bogotá cuenta con un sistema distrital de quejas y soluciones. Bogotá te escucha. Si nosotros participamos, la administración va a saber si realmente le está llegando con calidad a la ciudadanía. Bueno, ¿existe alguna acción jurídica que obligue a las entidades del distrito a que respondan y no olviden o no queden en el aire esas quejas de los ciudadanos? Todos los requerimientos ciudadanos pueden ser quejas por mala atención, reclamos por la calidad del servicio, solicitudes de información. Todas son derechos de petición que deben cumplir dos condiciones. Se deben contestar a tiempo, es decir, en los 15 días de recepción del reclamo o solicitud o queja y que debe ser a profundidad, que es parte del seguimiento que hace la valladuría. No solamente contestar, sino resolver el problema. Doctor Jaime, ¿qué ocurre específicamente con el sector de movilidad? Porque recientemente oíamos las quejas de ciudadanos quienes tienen las cuentas embargadas por ese tipo de temas. Primero empezamos con el tema, lo que más recibe quejas de parte de la ciudadanía bogotana frente a movilidad es el tema de los embargos y las quejas de la ciudadanía. Hay un problema de las infracciones que no son resueltas. Hay un problema del sistema de información, un convenio entre la ETB y la Secretaría de Movilidad que no está funcionando de manera adecuada. Los ciudadanos pagan y no le están quitando el embargo, primero. Segundo, no solamente es el tema de los cursos y la presentación de los cursos para los infractores, sino hay dos temas que destacamos en este informe. Primero, la mala atención en términos de frecuencia del sistema integrado de transporte, los buses azules que recorren la ciudad incumpliendo la frecuencia. Y segundo, la calidad del servicio. Los ciudadanos se quejan por la calidad de los buses que los están transportando por la ciudad. Sí, doctor Jaime, si a mí como ciudadano no me responden una queja en una entidad del distrito, yo acudo a ustedes, a la veeduría. ¿Ustedes cómo me acompañan y si esto es efectivo, eficaz? Entonces, nosotros acompañamos primero que la entidad efectivamente resuelva el problema acompañando al ciudadano, que le recuerde a la administración desde cuándo lo instauró inicialmente y que realmente tenga una respuesta, como decíamos, a profundidad y oportuna. Y si no se responde, lo acompañamos al ciudadano a que vaya a las entidades de control. Ahí está, entonces, para que todos los ciudadanos acudan a la veeduría, doctor Jaime Torres Melovedor Distrital, gracias por acompañarnos y un feliz día. Invitamos a la ciudadanía que conozca la herramienta que tenemos para hacerle seguimiento a los requerimientos ciudadanos. Casi 265 mil quejas ciudadanas en lo que va corrido 2018 y lo pueden ver en el tablero de control ciudadano de la veeduría distrital. Eso, doctor Jaime, muchas gracias por acompañarnos.